El 29 de abril, ¡Vuelve Marcelo! 30 años de éxitos indiscutidos. ¡Buenas noches, América! ¡Vuelve! ¡Shop Bar! Un clásico imparable, totalmente renovado. Estrenando el Super Bailando 2019. Un certamen inigualable, con super figuras. Y para celebrar los 30 años, Marcelo recorre todo el país en busca de los genios de la Argentina en un evento único en la televisión. ¡Muy pronto! Celebramos junto a Marcelo 30 años de historia. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! El 29 de abril, ¡Show Match! 30 años por Canal 7.